Esta información es un tanto curiosa, seguramente ustedes o estuvieron o lo vieron en algún momento al Cristo Redentor, al tan famoso Cristo Redentor en Río de Janeiro, exactamente, en lo más alto, allí en la cumbre, como quien dice. Pero ¿alguien lo vio vestido de coreano? ¿Con un traje coreano? Yo no. Así que claramente vamos a contar esta información que tiene que ver con el emblemático monumento del Cristo Redentor de Río de Janeiro, que se vistió por primera vez con ropa tradicional de otro país, un handbook coreano. Este handbook se proyectó sobre la estatua, no es que estaba vestido, sino que fue una proyección que lo hizo ver de esta manera. A ver, es una estatua impactante de por sí, pero verlo así es como más impactante todavía, ¿no? Bueno, este evento de Biomaipin celebra la inauguración de la exposición de luces de Corea, que va a tener lugar justamente en el Museo de Arte Contemporáneo a partir del 9 de junio, y en la cumbre del G20, que va a tener lugar en noviembre en Brasil. Por eso que apareció esto, no es que fue de la nada, ¿no? Todo tiene un sentido. La proyección representa la unión entre ambos países, según informaba el comunicado que fue difundido por el Santuario del Cristo Redentor. Este handbook proyectado fue seleccionado con ayuda del diseñador surcoreano Jin Lee, y su comunicado difundido por el Santuario del Cristo Redentor. El diseñador informó que el cinturón de la prenda mostraba los colores del logo que va a tener el próximo G20. Bueno, el evento fue organizado en parte por el Centro Cultural Coreano y también la Embajada de Corea. Realmente una imagen, miren, impactante y que llamó mucho la atención porque claramente es muy real. Parece que estuviera vestido realmente así, ¿no? Bueno, es una proyección y todo tiene que ver con la información que te contaba hace un rato. ¡Gracias!